¡Suscríbete al canal! Así que hablaremos de eso, de las pruebas impecables, o sea, del paso impecable de las pruebas de auxilio este fin de semana y de las recompensas, que no es tan mal, bueno, vamos a ello. Tenemos muchas noticias por las que pasar respecto al PVP y los grandes cambios que habrá la próxima temporada 13, pero antes, vamos a pasar por las recompensas de las pruebas de auxilio este fin de semana. Este fin de semana ya por fin podéis obtener el modificador experto de tiempo de carga para aumentar, de hecho, disminuir, mejor dicho, el tiempo de carga de los fusiles de fusión, es decir, que disparan más rápido. Ahí veis mis recompensas, no sé si sean las mejores, porque pese a que el modificador está bien, hoy por cierto, de hecho, te dan estabilidad experta esta semana, solo que ahora ya puedes usar el otro modificador, como os digo, el de tiempo de carga para este fusil de fusión. Entonces, como os digo, el modificador en sí está bien, ¿vale? Reduce bastante el tiempo de carga, ¿vale? Lo que tarda es en disparar con el arma. De cualquier modo, es mal arma este en general, ¿vale? No es el mejor fusil de fusión. Probablemente te vaya mejor para PV que para PVP. No es tan mal los fusiles de fusión en PVP, pero hay muchos mejores que este, incluso con este modificador aplicado, ¿vale? Como veis tiene mucho impacto, ¿vale? Y para PV, como os digo, puede estar bien, pero por ahora creo que habrá que guardar este modificador para cuando salga algún fusil de fusión adepto que merezca la pena, ya sea en los casos o en otras actividades en el futuro. Pero sí, esa es mi review por ahora. Ahora, de hecho, os voy a mostrar un poco de gameplay, de cómo dispara, y si os fijáis, el tiempo de carga disminuye bastante, ¿vale? Ahora está en 820, ahí lo podéis ver. Este arma en general me toca con malas ventajas. Si os llega a tocar con buen alcance, ¿vale? Que es algo que me importa bastante en este arma, y aún menos tiempo de carga, pues podría estar bien el arma en general, ¿vale? Pero sí, esa es una breve review. No creo que merezca mucho la pena. Con el modificador aplicado vais a ver cómo dispara el arma, ¿vale? Lo rápido que dispara y, como os digo, es rápido, pero es que tiene muy mal alcance. Y bueno, de hecho, veis el shader que le suelo aplicar a las de Osiris para que queden todo doradas. Que a veces me lo preguntáis, el de elegidos de Kalos. En fin, de fondo podéis ver qué tal dispara. O sea, como que merece bastante la pena, veis que dispara mucho más rápido que antes. Bueno, considerablemente más rápido que antes, si sabéis cómo funciona este fusil de fusión en general. Pero sí, no voy a darle mucho más de review a este arma, porque no creo que merezca la pena todavía. Pero, bueno, esperamos que el modificador se pueda aplicar a un mejor fusil de fusión en adelante. La estabilidad experta, el nuevo modificador, no está mal, ¿vale? No es el mejor, en mi opinión, porque personalmente prefiero alcance, ¿vale? Sobre todo si se lo vas a... Es que, ¿a qué arma le vas a aplicar ese modificador de las de Osiris actualmente? Personalmente creo que es un modificador que habrá que esperar a usar con algún otro arma aquí a la que de verdad se le vayas a aplicar algo más de estabilidad. O sea, ya veremos. Igual que el modificador del lanzacohetes, aunque obtengamos el lanzacohetes experto, da igual añadirle el bonificador de radio, porque al fin y al cabo ya tiene radio máximo ese lanzacohetes, no tiene sentido. Entonces sí, varios fallos ahí, supongo que simplemente los han lanzado a la piscina de recompensas para añadir luego más armas adepto y poder utilizarlos, pero sí. Más tarde os dejaré con la partida esta que estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? La partida completa final. Y sí, atentos a eso. Pero antes vamos a pasar por todas las noticias que os he comentado sobre el PvP. Esto os lo comenté el otro día, pero merece la pena reunirlo aquí en este vídeo también. Y de hecho fue algo que hizo que mucha gente dejara de jugar las pruebas hasta la próxima temporada. Porque la temporada 13, las pruebas ofrecerán nuevas armaduras, no rediseños de otras anteriores, importante, accesorios y armas. También las pruebas ofrecerán armadura nueva cada año. Genial, ¿vale? Y además de esto, también recientemente nos comentaron lo de los sellos. Aquí podéis ver los 5 triunfos actuales que hay en el pase impecable. De hecho en el sello impecable, perdón. Y aquí podéis ver cómo será el nuevo sello dorado. ¿Vale? Este es un sello mejorado que requiere aún más objetivos completados. ¿Vale? Será bastante más complicado completarlo. Bueno, ya os traducí lo que nos comentaba cada uno de los triunfos. Ya más o menos sabemos cómo se completará. Checará aquel vídeo si queréis saber más al respecto. Pero esto es muy importante. O sea, esto significa nuevos objetivos, nuevas recompensas, nuevos sellos, nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos accesorios. Y muchas mejoras en términos de las recompensas y el valor de rejugabilidad de las pruebas. Eso ya es un puntazo. Ahora, el sandbox es un tema que sí que tienen que tratar con más ganas. En este otro reciente artículo nos comentaron que tenían varios objetivos para mejorar el PvP en particular. Un objetivo a corto plazo era ocuparse de las habilidades especiales de Stasis para conseguir que la toma de decisiones de la subclase siga siendo interesante. Entonces, básicamente han nerfeado ya Hechicero, han nerfeado Cazador, los Stasis. Y aquí nos comentan que más adelante también, básicamente, van a nerfear a Titan Gigante. Eso está bien, esto es en el PvP en particular. Y está bien equilibrarlo al resto de subclases, a cómo está el sandbox actualmente. Creo que deberían haberlo hecho antes y creo que deberían hacerlo más constantemente de lo que lo hacen actualmente. Pero ahí, algo es algo. Luego, su objetivo a medio plazo nos dijeron es mejorar el uso de la subclase PvP y el equilibrio del índice de victorias. Ese aún es algo que tienen que tratar. Y luego el objetivo, bueno, perdón, de hecho, otro objetivo a medio plazo es revisar el equilibrio entre habilidades y armas PvP. Nos dicen, Destiny es un juego de momentos de magia espacial con un sistema de combate esencialmente satisfactorio. Concretamente, en las listas de juego de 3 contra 3. El uso de habilidades ha aumentado a medida que hemos ido introduciendo cada vez más maneras de cargarlas con rapidez. Aún estamos en las primeras discusiones, pero pretendemos recuperar el mejor equilibrio para que el combate también tenga su recompensa en estas listas de juego. De nuevo, eso son cosas que aún tienen que aplicar, pero eso es lo que nos dijeron. Y ahora, la explicación de Bungie respecto a cómo está la situación actualmente, lo que pretenden hacer en adelante, dicen, Sabemos que la comunidad está hablando mucho sobre el estado actual del juego. No quiero sonar como un disco rayado y repetir eso de estamos prestando atención, pero nos tomamos muy en serio los comentarios de la comunidad y tenemos muy en cuenta las preocupaciones y sugerencias de los jugadores a medida que seguimos avanzando con nuestros planes para el 2021 y más allá. En fin, todo eso ha sonado muy bien, pero a estas alturas estamos bastante cansados. Aún así, le veo bastante importancia a la comunicación y a reunir todo eso que nos comentaron. Otro tema muy importante que os quería comentar, y esto ya son hechos, cosas que van a cambiar para la próxima temporada, son los niveles de rango para Gambito, Crisol y en adelante asaltos también. Bueno, al menos desde la temporada 13 para Gambito y Crisol comenzarán con este nuevo sistema de rangos que, como veis, de fondo en pantalla nos permitirá obtener distintas recompensas al llegar a ciertos niveles del rango. Aquí, como veis, está el rango 15, este en particular, bueno, de hecho, nivel 17, y esto quizás... no sé muy bien a qué se refiere este 15, teniendo en cuenta que aquí está el 17. Pero bueno, eso es un tema para... Básicamente vas a poder ir obteniendo estas recompensas de izquierda a derecha según vayas aumentando el nivel de rango, ¿no? Y como veis, incluyen prismas de mejora, núcleos y fragmentos ascendente, incluyendo, de hecho, más una vez los resetees por primera vez, ¿vale? Una vez llegues al fragmento, ¿vale? Cuando consigas el shader y el emblema se sustituyen por más materiales. De hecho, en esta otra imagen podéis verlo más claramente, ¿vale? Así que eso es algo muy importante, ¿vale? Porque, de hecho, en Crisol no podías farmear más que núcleos y prismas si llegas a equiparte una carcasa que genere prismas al sacarte tiros de precisión, ¿vale? Tiros en la cabeza, porque si no, no hay otro modo. Así que es genial que hayan añadido esto y además también los fragmentos ascendentes y también exóticos, como podéis ver. Me parece que esto es una gran mejora al sistema de recompensas de Crisol, al menos en cuanto al vendedor de Lord Sharks. Aquí como veis nos comenta nivel 4, nos da 3 módulos de mejora, al 7-3 núcleos de mejora, al 10 shader de ritual y temporada, al 13 dos prismas y al 16 el emblema ritual, ¿vale? Luego al reiniciar, por cierto, nos dan el fragmento ascendente, eso en cuanto a estas recompensas de aquí. También nos comentaron que iban a haber dos nuevas armas rituales, aquí lo veis, para cada una de las tres actividades rituales. Es decir, Gambito, los asaltos y Crisol. Así que la próxima temporada no solo mejorará en lo de los rangos, sino que también tendremos dos nuevas armas rituales que obtener. También mejorarán las pruebas de Osiris, nueva armadura, nuevas armas, nuevos accesorios, nuevos sellos, nuevos objetivos. También en la temporada 13 nos confirmaron que iban a mejorar, de hecho iban a solucionar de una vez por todas, los problemas de DOS en consola. Y esperamos que aumenten aún más la seguridad y traigan aún más mejoras para el PvP. Pero solo lo que he mencionado y lo que nos han comentado, o sea, no es que me haga pensar, es que queda claro que la próxima temporada van a mejorar considerablemente el PvP. No quiero decir que lo vayan a hacer del todo, ¿vale? Porque es que como que nunca lo hacen, pero al mismo tiempo es como que nunca hay mejoras para el PvP. Así que esto realmente son muy buenas noticias para los fans del PvP y para aquellos que están esperando mejoras en el PvP en particular. Ahora no os voy a entretener más. Esas son las noticias por ahora en cuanto al PvP, como no, continuaré cubriéndolas para vosotros. Pero por ahora os voy a dejar con la partida final del pase impecable. En esta ocasión no habíamos perdido ni una, así que teníamos el perdón. Y además nos topamos con el equipo con el que nos habíamos encontrado antes. Está bastante bien la partida, de hecho empezamos perdiendo, el otro equipo era bastante bueno también. Y está, bueno, genial, como cualquier partida de las pruebas de Osiris, a menos que te toquen puros cerdos con arbalesta. Que es casi siempre, en verdad. De cualquier modo es lo que hay, ¿vale? O sea, es el meta, ¿vale? No juzgo a la peña que lo usa, solo que me gustaría que no lo usaran. En fin, os voy a dejar con la partida, ¿vale? Disfrutadla. Uy, la campana del faro. Vamos. Voy a intentar así cargar súper más rápido esta vez. Hay que agarrar este elemento el primer P. No, no. Tú ranza muy suelo, ¿eh? Fue un poquillo pasado. Se me va nada el huevo, ¿eh? Aunque me van a matar, ¿eh? Creo que me van a... No, 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 ya no. Bien, tenemos el primer pick. Este acerto, huevo. Cogelado uno, creo. Cogelado de ahí, luego. Esa es la albalesta, cuidado. No, estoy de acá encima. Ni a mi mierdas, eh. La puntuación solo cuenta la mitad de la historia. El resto lo cuentas tú. Tres octavos de súper. Mira, si aguantamos hace un rato, yo cargo súper. Me quedan tres cuartos. O sea, tres octavos. Igual la guardaré, si puedo ver. Me queda un cuarto. Bueno, Rondo. ¡Farto! ¡Farto! ¡No, hue! Ustedes, desde en qué momento, me dio la vuelta. Cuidado ahí, cuidado, ahí está saltando Bueno Bueno, me queda un octavo para la super, menos Para los que no os hayáis fijado Básicamente estoy cargando la super muy rápido Porque tengo más 100 de intelecto Y también tengo un par de modificadores en el casco Que me permiten cargar la super más rápido Si esquivo cerca enemigos Entonces como veis me acerco a ellos Aunque haya una pared entre nosotros Esquivo y así la regenero considerablemente más rápido Puedo cargar una super por ronda si se alarga Así que es un muy buen consejo Para cazadores y dicho las otras clases también Puta madre, me salieron los dos Vamos por Severus Vamos por la izquierda Ellos están corriendo muy atrás Por mitad de mi minuto porque están corriendo muy atrás La arbaleta está ahí La arbaleta está ahí La arbaleta está super Bien Bien ¿Se puede pegar un body? Buenas. 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 Yo con tres de su hermana. Les voy a tirar una granada para bloquear ahí. Congelá uno. Lo reventé. Vieras la manera tan ojeta en la que bajé esa super, o sea, yo tiré la granada así a la de Dios, tiraron la super, lo congeló mi granada y se comió un herbalestazo en la mucha. Pero tuviste, no sé si te cuento, pero yo pensé que el titán iba por arriba. Si, no, yo dije, vete pendejo, va a salir por aquí. Dije yo. Venga. A ver si te ibas a tirar o algo, rojón. Si, si. Mentiro. Me llega a matar eso y me rayo la verdad, pero no. Vamos muy bien. Genial. Equipo. Bueno, ya yo la tengo en nada, ojalá que ellos no carguen. Un punto decisivo. Yo puedo cargar otra. Lo doy por cinco cuartos. No, yo me la voy a acercar guay. Cuidado con las arbalestas, obvio. También no pinco aquí en producir así. No voy a ver en nada. Muy volteo, roku. Vamos a ver si. Submarie sus discos máximas. Vamos a ver si, muy buena red. Si. Sí, muy buena red. Un flujero de aquí. Solo el turno tenía эксп Season 2. No pasa nada, no pasa nada Ah, pero bajé una super El resto de partidas Vamos a ir regalando Por cierto, el equipo La verdad se lo curro mucho, ¿vale? El resto de partidas, o sea, seguro no ha quedado muy bien en esa Pero hacedme caso, son unos cracks los dos Y se lo curraron mucho el resto del faro, así que he llegado a todo mi equipo Al margen de eso Buena partida, espero que os haya molado Hoy sí, el Lodas Hizo T-Bag, no en esta partida En la anterior, como os digo, nos lo volvimos a encontrar Era un equipo con arbalestas Que hacía T-Bag, solo digo eso En fin, espero que os haya molado, bendiciones, era tu madre Que la quieres, suscríbete si no lo estás Porque no sé por qué el 32% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita, así que Dale, vale, y a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!